Música Muy buena gente. Bueno, nada. Estoy acá con el... Pensé que tenía suspensión neumática. Con el Mercedes. El Arox. Otro hermoso camión, la verdad que sí. Lindo camioncito En la noche se ve todo Aunque acá no es muy de noche Pero La verdad bien detallado Se enciende todo Las luces de los levantavidrios También Ahí arriba las pantallas Y acá arriba otro No se ve muy bien A ver si se ve Voy a hacer El último encargo Vuelta honorífica Que es todo por ahí donde marca Nada, tengo toda esa vuelta fea Para terminar ya Las misiones Así que nada, vamos Como digo, pensé que tenía sustanción neumática Pero no Ok, let's go Larguemos No, 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 no No, no No, no Vamos bien livianito Son buenos estos detalles, eh? Las luces en el volante también En los controles Ah, esta tracción total se activa No es automático Trae también... Linga autónoma Por si se vuelcan se pueden dar vueltas No es muy fuerte, pero Lo salvo de cuando están volcados No tener que ir a rescatar con otros Sí, árboles, lógico Uh, pará, 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 ¿dónde estoy yendo? Vamos a cambiar la hora, eh Ah, bien Por acá Wey, no está yendo De noche cambia todo, eh? No se ve muy bien todo Jajaja No se ve muy bien No se ve muy bien No se ve muy bien Ah, este tiene el bloqueo automático Ah, este tiene el bloqueo automático El otro es la tracción total El otro Mercedes que usé antes Vuelta anorífica Vamos viejos, se quedaron sin ideas mal en este mapa, eh? En este mapa Pensé, que como digo, tenía autónomo Pero como no tiene autónomo Le dejé la suspensión que viene de stock Ni alta ni nada, normal Ojo ¿O no? ¿Y ahora? Se enganchó con una raíz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a sacarle una foto Muy lindo camión No son camiones súper potentes Como los que a veces llevo la... Eh... ¿Cómo es esto? El remolque gigante Que tampoco los uso súper potente Porque ya habrán visto que le pongo los motores intermedios Pero anda muy bien este camión Aparte como digo, está muy lindo Muy bien detallado No hay otro camión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay otro camión Pero no hay otro camión No hay otro camión No hay otro camión No hay otro camión Lo que ya lo hemos dejado Por eso es que se hace acá Así que nos van a hacer pasear por todo el mapa que ya paseamos Así es, gente, hay que hacerlo No veo otro Ahora sí, vamos a darle caña Uh, acá es donde desarmé el puente Listo, ¿por dónde voy a pasar ahora? Ah, mirá, justo No lo había visto Voy por acá abajo Uh, uh Uh, uh Up Up Buenos espejos También Es otra cosa, se puede ver para atrás Como hay algunos que otros camiones Que no están como demás Los espejos, eh, ¿qué pasó? Vamos a romper el motor si no le hice nada Uff No sé por qué, pero estaba seguro que tenía suspensión automática esta Y no, no la tiene No sé con cuál otro me habré confundido O sea, suspensión activa Oof, ho, 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 ho Eh, viejo, vamos, ¿en serio? ¿Qué pasó? Chango Chango Wajna Chango Eh, viejo, me parece le tendré que poner la suspensión un poco más alta Aunque no sé, porque estos camiones son de... Tienen la cabina muy alta Por ahí volcarse un poco más fácil Eh, ¿qué pasa? Dejo Eso es la metálica Sí Es la vaga del clay Yo ya te lavo... No sé por qué se rompe tanto el motor, che. En otros mapas no me había pasado tantos. No sé por qué se rompe. Está bien que me guste el juego y todo, pero como digo, estas carreras la verdad no tienen ningún sentido. Te den carga para llevar y eso, nada, esta pérdida de tiempo. No sé por qué se rompe. No sé por qué se rompe. Eso. ¿Combustible como vamos? Bueno, bien. Eso. Ha venido medio fallado este Mercedes, me parece. Se rompe mucho el motor, se apaga. A mí no le gusta este mapa. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Gracias por ver el video. Acá sí lo voy a romper. Me parece que me dieron este camión con el motor flojo. Puede ser, viejo. Puede ser, viejo. Puede ser, viejo. Gracias. Bueno, a ver. ¿Por dónde vamos? Ok. Bueno, ya nos falta mucho. Vamos a cambiar la hora. A ver si puedo llegar rápido ya de una vez. Quiero empezar el otro mapa. ¡Gracias! 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 Un paseo por el campo. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Acá! Oh, animal Pobre camión En cualquier momento sale volando el motor Pobre camión Pobre camión Cada cosa que puede se rompe el motor Enciendo las luces se rompe el motor Apago el motor, se rompe el motor Vamos Uy, uy, uy Pobre camión 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 Creo que es por acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremenda roca, ¿cómo que pasa? Vamos, vamos, vamos Dañosa esa roca, porque encima el barro te hace hundir más todavía Uy, qué mal que está Chango Estoy en problema Vamos a probar otro método Vamos, vamos, vamos Mucho Vamos, vamos No, no, no Vamos Vamos, que se ha faltado poquitos Y un flombo... ¡Eso! ¡Eh! ¡Wey! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! Bien, bien, bien... Falta poco ya... Vamos a ver... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenemos unas unas Islete Yung-oh Yung-oh Bienes uff Yung-oh Yung-oh T Cuo ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos Dale, si voy despacio Tanto te vas a romper Fíjate, joder Fíjate, joder Oh, yeh Tanto te vas a romper Oh, yeh La carrera del siglo Oh, vamos Con estas cosas Convotible Oh, yeh, yeh Ok, muy bien Oh, yeh, yeh, yeh Oh, yeh, 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 yeh Oh, ho, ho Uy, ¿acá qué pasó? Uy, ¿acá? Yo me imagino que ya estoy por terminar Ya me aburrió esta carrera A ver qué recompensa te dan, vamos a ver Espero que sea una buena Por lo menos un millón Para hacer este mapa feo A ver, ¿por dónde voy? ¿Dónde estoy? Ah, ya llego Sí, joya Por la izquierda, bien Pará, pará, pará ¿Qué izquierda? Si sigo derecho Por ahí, por acá Está bien Parecía que tenía que ir por ahí Ay, por fin Yeah, baby, yeah No te voy a extrañar para nada, mapa Para nada Alaska, por ejemplo, es un mapa que... Sí, es un poquito complicado, pero está buenísimo Alaska Y, ¿qué es que sí? Y, ¿qué es el mapa? Y, ¿qué es el mapa? Y, ¿qué es el mapa? Que estupidez, por favor, discúlpenme gente, pero la verdad que me resulta una estupidez A ver, 0 de 0, 4 de 4, 4 de 4, misiones completadas por endeudadas, sesiones jugadas 80 y 8, no Misiones terminadas 25, pero que serán, no, no pueden ser de este mapa Dos pagos recibidos A ver cuánto tenes, ¿y 74%? ¿Cómo 74%? ¿Qué más me falta? Si no hay más nada, ¿qué estás hablando, Willy? ¿No hay más nada? Ah, hasta me desaparecieron las... Ah, acá está, mirá, no me figura ¿Qué da esto? Pero nada más No vi otra cosa Bueno gente, nos vemos en la próxima Amén 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 Amén